Música Siempre pensé que viviría así siendo tu amigo Pensando en ti mientras que tú mirabas a otros chicos Pero esta tarde cambió pues me besaste Y mi corazón es solo tuyo, solo tuyo Bésame, chiquita mía siempre te he querido Bésame, desde la tarde en que nos conocimos Bésame, y despacito volaré hasta el cielo Bésame, es como un sueño que se está escutando Bésame, escapate esta noche de tu casa Bésame, te abrazaré toda la madrugada Bézame, bailemos juntos hasta que amanezca Bésame, mi corazón contigo es una fiesta Ahora soy tan feliz pues me besaste Y mi corazón es solo tuyo, solo tuyo Bésame, cariño Pero esta tarde cambió pues me besaste Y mi corazón es solo tuyo, solo tuyo Bésame, chiquita mía siempre te he querido Bésame, desde la tarde en que nos conocimos Bésame, y despacito volaré hasta el cielo Bésame, es como un sueño que se está escutando Bésame, escapate esta noche de tu casa Bésame, te abrazaré toda la madrugada Bézame, bailemos juntos hasta que amanezca Bésame, mi corazón contigo es una fiesta Ahora soy tan feliz pues me besaste Y mi corazón es solo tuyo, solo tuyo Bésame, cariño Bésame, chiquita mía siempre te he querido Bésame, desde la tarde en que nos conocimos Bésame, y despacito volaré hasta el cielo Bésame, es como un sueño que se está escutando Bésame, escapate esta noche de tu casa Bésame, te abrazaré toda la madrugada Bésame, bailemos juntos hasta que amanezca Bésame, mi corazón contigo es una fiesta Bésame, escapate esta noche de tu casa